Ya se acabaron los desplazos, ya se acabaron las distancias, hoy tenemos como somos que ser iguales, porque la repasa vale por ustedes, por las mujeres y los hombres trabajadores. Aquellos temblantes tan altos, lo único que se ha de la diferencia, no hay más diferencias en el PRI. A la misma unidad es trabajar en equipo y sacar a nuestros países antes. Nadie sobra en el PRI, todos hacemos falta, pero vamos a privilegiar la lealtad del partido. ¿Sí o no? Ya ven ustedes que nos mostrarán el estado de Sanepanto, que sí se puede, que vamos a ganar las cinco elecciones que tenemos hoy. Pero primero vamos a exponer el interés de nuestro partido para que salgan los mejores ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos. Si nosotros elegimos a estas mujeres y a estos hombres, va a haber gran riesgo. ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina